Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal No sabéis las ganas que tenía de grabar este vídeo y es que el planner del mes de agosto me fue imposible grabarlo porque prácticamente no he tenido tiempo, todo el mundo está de vacaciones, está pensando en la playa, en la piscina y la verdad es que no me ha sido posible no obstante vamos a hacer un recorrido por las semanas que he podido trabajar en el bullet journal de agosto y también vamos a ver la planificación de la primera semana de septiembre y la portada que ha sido todo así como muy en conjunto, espero que os guste y nada, no me enrollo más y dentro vídeo Bueno chicas, pues este mes la portada de septiembre y la semana vista van a ir en las dos páginas estas que estáis viendo para la portada lo que he hecho es cortar un círculo de papel y lo voy a pegar a la hoja con un poco de washi tape el motivo decorativo de este mes de septiembre he decidido que van a ser estas ramas de junco o de bambú y bueno pues lo que voy a hacer es un poco rellenar todo el contorno de este círculo que he pegado para que luego al retirar el papel se me quede pues un espacio circular en blanco para escribir la palabra septiembre voy a utilizar estas nuevas tintas que tengo en mi escritorio de Versa Magic que son una especie de tinta de tiza que van muy bien en este papel que es un poco malo y no traspasa nada y estoy súper contenta pero es que aparte también van genial para papel en negro porque son súper brillantes y súper opacas para que se vea súper bien en un fondo negro así que si no las habéis probado os animo a que lo hagáis porque son geniales y aparte tienen unos colores preciosos bueno pues como estáis viendo yo lo que voy a hacer es que voy a ir intentando mi sellito y lo voy a ir pegando bueno pues como estáis viendo según me parece un poco y así pues voy a darle un poco de forma a esta portada de septiembre y bueno esto es a lo que me refería al retirar el círculo de papel pues se queda esa esfera sin nada y bueno ahora vamos a pasar a hacer un poco de lettering y vamos a escribir la palabra septiembre bueno un poco con falso lettering en este caso he utilizado un estabilo sensor me están gustando muchísimo y bueno lo que hago es hacer un poco de caligrafía antigua por así decirlo no con letra de imprenta sino más bien con eso con caligrafía de antigua y lo que hago es escribir la palabra y cuando ya la tengo lista pues me cojo un artline del 08 para hacerle el grosor es decir para engrosar las líneas que bajan de cada letra y así pues conseguiremos el falso lettering la verdad es que estos bolígrafos o rotuladores calibrado me gustan muchísimo para este tipo de cosas la verdad es que me ayudan un montón y bueno pues si no habíais hecho esta técnica nunca os animo a que la hagáis porque queda un resultado bastante bonito y como veis pues la verdad es que le da vidilla al lettering si no sabéis hacer el lettering real real aparte también este tipo de técnica resulta más conveniente para páginas pequeñas o letras un poco más pequeñas porque por ejemplo los tombows o los liras tienen una punta bastante grande para hacer letras más grandes en papeles más grandes entonces esto es una buena alternativa bueno ya voy a continuar el lettering con un poco de más negro y voy a colorear esas líneas que me han salido vacías con otro estabilo en este caso de los pen 68 en el color negro y bueno pues ahora toca colorear un poquito como la semana primera de septiembre comienza en día 1 y cae en jueves, perdón en viernes pues lo que he hecho es que voy a dedicar esta hojita que me ha quedado libre a esos tres primeros días de esta primera semana y bueno voy a continuar con un poco el tema círculos innovando casi por primera vez con esta técnica en la semana vista lo que he hecho es recortar otro círculo un poco más pequeño que en el caso de la portada y lo voy a distribuir por la hoja para tener tres círculos medianamente colocados simétricamente más o menos y lo que voy a hacer es dibujar el contorno para así dedicar cada círculo a cada día de esta semana que van a ser viernes, sábado y domingo para diferenciar la portada de la semana vista voy a poner con un lettering también en la parte superior this week, no sé, es una cosa, una manía que tengo de ponerlo en inglés, no sé por qué y lo voy a escribir también con un estabilosensor porque ya os digo que me están encantando para decorar la semana vista en este caso voy a utilizar el mismo sellito que para la portada así como está en las mismas páginas pues está todo así como muy combinado y bueno, como estáis viendo ahí se me ha colado mi cabezota y voy a ir colocándolo así un poco estratégicamente como si estuvieran debajo o saliendo de los círculos y así, bueno, pues todo tiene un poco más de sentido en cada circulito en este caso pues he escrito el día y el número del mes que es y bueno, en este paquetito de los sellos que he estado utilizando venía esta florecilla y me apetecía utilizarla para darle así como un toque un poco más divertido porque se había quedado un poquito soso con los colores que había utilizado y creo que la florecita en ese tono en concreto pues le ha dado un poco de vidilla le he puesto una florecita en cada círculo y luego por alrededor de septiembre le he puesto más florecitas yo la verdad es que no me estudio nada como voy a hacer la portada ni la semana vista la voy haciendo según se me va ocurriendo así que bueno, espero que vosotras también utilicéis un poco la improvisación para hacer este tipo de cosas que al final, oye, unas veces salen bien y otras veces pues no también pero bueno, así podemos aprender cositas y bueno, os voy a dejar con un recorrido desde el mes de julio que ya creo que lo enseñé pero bueno, no estoy segura así que bueno, podéis ir viendo las semanas vistas de mi mes de julio que bueno, más o menos fue bien pero que con la llegada de agosto se ha desmadrado mi bullet journal y bueno, como veis esta semana quedó horrible esta primera semana muy fea, no me gustó nada la combinación de colores y cómo quedó y bueno, a las dos o tres semanas volví de vacaciones y mirad, más o menos ahí ha ido quedando bien esta última semana pues también me ha gustado cómo ha quedado y ya por último pues comenzamos septiembre y espero que con muchísima fuerza os mando un beso y hasta la próxima Bueno chicas, esto ha sido todo espero que os haya gustado como siempre os recuerdo que en la cajita de información os dejo un enlace de interés donde podréis encontrar todos los enlaces de las cosas que utilizo en este vídeo recordaros también que en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que por aquí os dejo una pelotilla con mi foto para que solo tengáis que ticar si todavía no formáis parte de mi familia con amor así que nada más me despido aquí os mando un beso gigantesco y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!